y gracias a los dos gracias a los dos, bienvenida por la oportunidad y todo lo que vamos a hacer, bueno explicamos un poquito cada uno de los aspectos que vienen en esta guía cabe aclarar que van a necesitar el Kali para poder tener la máquina que nos va a ayudar a hacer el ataque así como la máquina virtual de la víctima bueno, que necesitan ustedes, necesitan otra máquina virtual, esa otra ya yo la tengo lista también yo igual les voy a dar los enlaces de descarga para que ustedes las estén descargando la otra es una máquina virtual en Linux también nada del otro mundo es un cliente muy muy liviano y que prácticamente opera a nivel de terminal o sea, la pantallita negra y eso es lo que trabaja y vámonos, verdad a diferencia del Kali que es el que nos va a dar toda la parte visual y todo el asunto ¿qué es el asunto? bueno esa otra máquina virtual tiene publicada una página en esa página es donde nosotros vamos a a prácticamente y hacer la la inyección, verdad vean que es un live sencillito esto lo pueden descargar de esas páginas que yo les voy a estar pasando aquí ustedes se van a ir a este sitio esto lo montó un agente de la parte de ciberseguridad que está muy enfocada al tema del estudio de ciberseguridad y prácticamente con esa ruta la podrían estar descargando entonces levantar el Kali ojalá que tengan buen recurso y esa que no requiere mayor cost un giga si acaso de memoria RAM cabe aclarar que dentro de la experiencia nuestra vamos a tener que habilitar las dos adaptador puente si no están adaptador puente lamentablemente no vamos a poder meterlas a nivel de la misma LAN vean que las dos máquinas virtuales se encuentran en la misma red y con esto yo prácticamente tengo que darme cuenta que estamos a nivel de la misma LAN entonces si esto no está así lamentablemente les va a dar problema ¿por qué? porque yo necesito que ella me genere una IP en la misma LAN que yo estoy trabajando por ejemplo si vemos acá la red en la cual estamos trabajando aquí estamos en la 100.1 tal ¿verdad? ¿cómo se veía? ahí config sencillísimo el equipo de Cali está en la 115 y el otro equipo se encuentra en la 118 entonces aquí ya es indicio de que si le hago un PIN prácticamente me va a responder ya eso es algo positivo esas son las primeras pruebas de entrada que tienen que hacer ¿verdad? el PIN le va a servir al programador al de ciberseguridad al de redes y a todo el mundo ¿verdad? entonces ya ahí prácticamente tengo el primer indicio ya esta máquina no la voy a cerrar la voy a minimizar porque la madre tiene que estar arriba y estando arriba tengo que hacer todo el brete que sigue ok cabe aclarar que dentro de lo que yo les voy a pasar se encuentra una guía muy completa de lo que vamos a estar desarrollando eso no es nuevo en realidad esto se viene trabajando ya hace unos años y aquí explica prácticamente todo lo que vamos a hacer nosotros como pueden ver son las 9 y 10 yo estimo tipo 10 y 15 ya poder ir finalizando e irlo explicando pero así paso a paso igual ese acceso por si tienen algún detalle ahí más a profundidad lo puedan ver ok ahora si viene la parte interesante y bonita de lo de Cali ahí lo que vamos a hacer es escanear el sitio ok vamos a verificar a nivel del comando enmat por ejemplo que puertas abiertas tiene esa dirección ip de mi víctima como hacemos eso bueno enmat menos a y ahí colocamos la ip en la cual ella se encuentra que era la 118 si más no me equivoco entonces lo que hace el enmat que es una herramienta que viene por default en Cali les va a ayudar a ustedes a identificar puertas abiertas el enmat es una excelente herramienta que le permite al especialista de ciberseguridad identificar cuáles son aquellos puertos que están abiertos por ejemplo al ejecutar ese comando lo que me está diciendo es mira tenés el puerto 22 y tenés el puerto 80 los dos puertos son TCP y para el puerto 22 yo necesito un SSH eso que significa que yo por medio de un puti como lo es este yo coloco la dirección acá 192 168 118 y aquí él prácticamente me estaría reconectando o me estaría vinculando a ese cliente ok necesitaría la clave y la contraseña entonces eso seña de que ese puerto está abierto y yo con las credenciales podría entrar ¿qué pasa con el puerto 80? el puerto 80 es que HTTP ¿qué significa eso? que para ello necesito el Firefox el Chrome el Edge el navegador de su preferencia para poder verificar a ver si es cierto de eso que está diciendo ahí que lo que nos está diciendo es yo tengo una página publicada ahí y efectivamente ahí está la página publicada ese simple comando nos permitió poder mapear y ver a nivel de la red que puertos se encuentran abiertos en la red igual yo lo puedo hacer a profundidad en vez de decirle 118 yo le puedo hacer aquí un máscara 24 y él lo va a mapear va a agarrar prácticamente las 254 direcciones IP que se encuentran en esta red para decirme quién está abierto y quién está vulnerado o quién tiene por ahí alguna falla entonces muy importante si le llegan a preguntar ustedes pueden tener la certeza de decir ok el ENMAT es una herramienta de código abierto y derivada de NetworkMaper que sirve para explotar las vulnerabilidades y ver los puertos abiertos a nivel de la red ¿qué está haciendo aquí el MAEJ? 251 máquinas todavía le faltan un montón y tiene que terminar hasta llegar a la última dirección IP utilizada pero de ENMAT podemos hacer otra reunión otro día que ENMAT de por sí es prácticamente todo un curso aparte o todo un libro aparte de lo que nos puede servir de referencia en algún momento entonces si tienen alguna duda igual me lo hacen saber para y tener que recapitularlo tener que detener en el momento que ustedes así lo prefieran entonces ya lo vieron con el ENMAT prácticamente hacemos eso les voy a pedir 30 segundos nada más 30 segundos de acuerdo con el ENMAT Ok, perdón, continuamos. Entonces, si vemos en detalle lo que el sistema hizo acá fue identificar a nivel de mi red qué puertos se encuentran abiertos, qué encontró ahorita el sistema que a nivel de mi red tengo varios puertos, el 80, el 53, el 23, el 21, en un determinado dispositivo, que prácticamente aquí lo identifica como un router, tecnología Huawei, la actualización, si tiene SCLs y todo lo demás. También logra identificar otras máquinas, y dice que esas máquinas tienen todos los puertos cerrados, pero que logra identificar una máquina virtual que vuelve a verse y es la misma 18. Entonces, aquí prácticamente será oportuno tener que estar haciendo el mapeo cada cierto tiempo, porque a partir de ahí ya nosotros vamos a hacer el SQL injection. ¿Qué hacemos con el sitio? Bueno, ya identificamos que este sitio no tiene cifrado, si tuviera cifrado sería 443, pero el que tenga cifrado tampoco implica tenga un nivel de seguridad importante. El cifrado lo que hace es permitir que la conexión que se llegue a pasar se encripte, sí, listo, pero en este caso todo va a pasar más vulnerable, será más simple y más sencillo verlo. Entonces, prácticamente lo que vamos a estar haciendo aquí es estar utilizando Kali para poder identificar todas esas falencias. Yo con Kali prácticamente hago absolutamente todo. Con ese Kali lo que estoy haciendo es ya identifiqué puertos. Ya sé que el puerto que tengo que atacar es el 80 a través de la web y ahora lo que tengo que identificar es prácticamente el sitio. A través del diccionario de datos poder escanear el contenido que puede tener el sistema. Por ejemplo, aquí dice que la página tiene test, tiene esta otra parte, en fin. Vean que tiene diferentes rutas. Dice home, dice cat id3, dice home y todo lo demás. Admin, login, php. Para mí es muy complicado tener que hacerlo a pie. Entonces, una manera, una forma de poder ejecutarlo a pie prácticamente sería con el comando dirb y ahí coloco la dirección en la cual se encuentra mi objetivo, que ya es identificado como el 118 para contar. Entonces, ¿qué va a ser esto? El dirb es un diccionario de datos que en forma repetitiva y estructural lo que va a hacer es escanear el contenido que tiene esa página. Eso normalmente se lo pueden ejecutar a cualquier otro sitio. Dependiendo del sitio donde se encuentre, así puede tardar un poco. ¿Qué es lo que encuentra él? Bueno, esa página pesa tanto y dentro de ella tiene todos estos directorios. Tenemos un index, tenemos un show, tenemos un footer, tenemos un index.php. Que si bien es cierto, yo lo copio, me va a llevar al sitio que les acabo de mostrar y que no necesariamente puede estar abierto. ¿Ves? A diferencia de acá, que me tuve que venir a admin, aunque ese tag hubiese estado oculto, yo aquí lo identifico. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a identificar toda esa parte de validación y todo. Hay unas que no están a nivel de tag. Entonces, yo tengo que venir y mapearlo con ese diccionario de datos. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Vamos bien? No, pero fue muy completo ese Kali, la verdad. Bastante completo. Lo duro aquí es conocer los comandos que son muy amplios, son muy profundos, que con la práctica y el ensayo pueden hasta aprender más cosas. Este es un comando sencillo. Igual uno lo puede aplicar aquí con más cositas para que le tire un TXC al final. Le haga ahí un resultado que dentro de este mapeo yo pueda encontrar tales palabras. Pero ahí prácticamente lo que estamos identificando es el diccionario de datos. O sea, las coincidencias a nivel de la data con las cuales ingresaron o iniciaron a esa página. Ustedes lo pueden hacer con cualquier otra página. Por ejemplo, acá, una paginita como concifrado, por ejemplo. Hagámosla a nivel del router para que vean. Recuerden que ahí nos mapeó que había otro sitio con el puerto 80 abierto. Y ese es el router. Simplemente sería que el mapeé y me diga qué otras cosas puede encontrar ahí detrás. Que sería el 101. Y aquí prácticamente identifica. Mira, ahí lo que encontré fue simplemente un TXC en esa ruta, pero mayor cosa no. O sea, que eso significa que sin la contraseña no podemos hacer absolutamente nada. Aquí sí hay una validación de entrada importante. ¿Qué significa? Que si yo trato de ponerle aquí admin o trato de colocarle otra ruta, el mapeé me va a mandar a la raíz. Eso es lo que me está diciendo esto. Ok. Apliqué 4.612 posibles palabras y no encontré coincidencia alguna. Entonces, en el otro caso sí. En el otro caso sí dijo el mape. Ok, aquí sí te encontré. Y las posibles probabilidades del sitio en su directorio padre y sus directorios hijos. Una vez identificado esa parte, lo que hacemos ahora es ver a profundidad otras vulnerabilidades. Ven ahorita que ya utilizamos EDMAP, utilizamos DIR-BD y podemos utilizar NICTO y por ahí el SQLMAP. Que ya eso es cuando ya tenemos mapeada e identificada la base de datos. Entonces, de momento apenas estamos traveseando, estamos viendo la página nada más. Pero todavía no hemos ni visto la base de datos. Entonces nos falta ver un poco más de detalle. ¿Cómo se hace eso? La misma historia. A diferencia de DIR-BD, lo que colocamos aquí es el otro comando. El otro comando es NICTO. NICTO. Prácticamente H para decirle que es hipertexto. Y queda la misma dirección IP. Opa, se me fue un punto. Perdón. Entonces, ya aquí debería funcionar. Ok. ¿Qué está haciendo el sitio? Bueno, ya aquí no está trabajando diccionario de datos. Ya aquí nos estamos trabajando más en detalle. Aspectos un poco más técnicos, por ejemplo. Si visualizamos lo que ese comando nos devuelve, nos está devolviendo el sistema operativo. Que dice que es un Debian 2.216. Que el sitio está desarrollado en PHP 5.3.3. Y ahí sigue. Y otros elementos importantes. El sitio dice que tiene una cabecera vulnerable para cross scripting site. Y información para alguien de ciberseguridad importante para identificar las principales vulnerabilidades. Por ahí también nos explica que este sitio puede ser atacado fácilmente con la técnica de fuerza bruta. Y puede responder a ataques de falsos positivos a nivel del HTTP. Y que en efecto sí, es potencialmente sensitivo para cualquier ataque mediante HTTP. Si yo le aplico la misma historia, va a que lo voy a ir comparando con el otro. Y el otro probablemente no me arroje los mismos resultados. A pesar de que tiene el puerto 80 abierto, que es el que estamos utilizando, no identifica como que tenga falencias importantes. Estamos utilizando, por ejemplo, la página web y estamos utilizando el sitio, el router. Que a pesar de que tampoco tiene cifrado, sí tiene un nivel de seguridad y validación importante. Que el mail no trata o no puede ver cosas que vea a nivel de la misma página. Entonces, aquí lo que estamos viendo es vulnerabilidades ya importantes. Ya tenemos los puertos, ya tenemos las rutas hijas, ya tenemos el sistema operativo, ya tenemos el lenguaje de programación en que se hizo. Y de igual forma podemos seguir adquiriendo información importante. Vean que ahí el mail está tratando y tratando y dice no encuentro datos, no encuentro nada interesante. ¿Por qué? Porque ese sí prácticamente no lo está dejando. Entonces, todo esto es importante para que ustedes eventualmente puedan confrontarlo y si les preguntan, tener toda la parte teórica ahí a la mano y poder explicar. Mira, aquí podemos ver esto, aquí podemos ver esto. ¿Qué importante vemos aquí? Adelante. Básicamente, entonces, digamos, esos pasos serían como una planificación que hace el hacker de hacia dónde quiere ir, ¿verdad? A la hora de atacar una página, ¿verdad? ¿Qué tan fuerte es? O si le entro facilito por aquí y por allá. Exactamente. Vean ahorita el tema controversial que en nuestros teléfonos apareció una aplicación, Ministerio de Salud Costa Rica, sin consentimiento nuestro. ¿Qué significa eso? Que en cierta forma nos están diciendo, nosotros estamos oyendo y viendo y sabiendo lo que ustedes están haciendo en sus teléfonos. Y ahí se está generando una controversia, una polémica del Padre Señor Nuestro. Yo ahí coloqué mi estado de WhatsApp ayer, ¿quiénes la tienen? Y todo el mundo me ha dicho, yo, 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 yo. ¿En qué momento se les instaló? Ni cuenta nos dimos. Eso fue un acceso remoto que simplemente se liberó. Entiendo que es el gobierno el que está ahí, está la misma gente de Google, está Android, está Apple, pero ¿con qué consentimiento? Entonces, ahí ya hasta se le cortan, lo escuché por ahí, ¿qué alguien iba a hacer? Porque están, sea como sea, invadiendo nuestra privacidad. Y nos vamos a profundidad, a ver, ¿qué es lo que está ejecutando? La aplicación, y está ejecutando cientos de permisos por debajo, cientos de notificaciones y datos que, de manera general, usted dice, ¿qué van en esos datos? No será el micrófono, no será la cámara, no será... Y es que, profe, imagina que ya entraron a la tienda para poderlo instalar. De ahí hay de todo, porque hay compras, se puede tener asociada la tarjeta y todo. Entonces, ahí sí es delicado. Eso, es delicado. Entendemos el gobierno, pero no, se hizo mal. Se hubiera incentivado como otras herramientas, el EOS, herramientas del gobierno, mira, bájenla. Le instamos a que la descargue. Y ya no, ahora, opa, 2.0, como colocaba Jeremy Frey. Entonces, esto, como dice Gabriel, es lo que va a hacer el hacker, ¿sí? Ya tenemos servidores, ya tenemos marcas, ya tenemos sabores, ya tenemos un montón de cosas. Y ya prácticamente tenemos reconocido el sitio. ¿Qué gran hallazgo logro identificar acá? Que aquí yo tengo un cat a nivel de un ID en la base de datos. Entonces, 2, 3.0, y prácticamente logro identificar que hay tres. Ok, vuelvo a revisar. 1, 2, 3.0. Ya aquí pasa un hall, y aquí pasa una validación en, y a nivel del HTTP. ¿Qué sigue ahora? Vamos a hacer las pruebas militar por fuera, para ver algunos hallazgos importantes. Entonces, 1, 2. Me está mapeando manualmente. 3. Me está mapeando el 3. El 4. El 4 también me está mapeando. Y aquí es donde viene importante el tema del repaso a nivel de base de datos. Ahorita trabajaremos llaves y trabajaremos un montón de cosas para poder identificar las posibles amenazas, ¿verdad? Entonces, aquí yo prácticamente cambié el 1 por un 2, y prácticamente logro identificar como que hay tres sitios, cuatro sitios prácticamente, que son los que se encuentran vulnerados. Eso significa que yo, cambiando la ruta aquí, el MAI me lo respeta. A diferencia que le diga aquí el router, como les decía hace un ratito, y login.php. Aquí ni el lenguaje C. Ahí me estoy aventurando a poner PHP, pero ni eso. Y ven que el MAI automáticamente me manda la validación. A diferencia de este, que coloco 1, coloco 2, está cambiando a pie. O sea, la ruta de PHP originalmente está tomando otro camino. Y eso prácticamente nos está diciendo nosotros, ok, al parecer, la base de datos como que se está viendo por encima. ¿Qué implica eso? Que ya yo, con esas sentencias, puedo más o menos ir viendo de que hay algunas tablas abiertas. ¿Cómo algunas tablas abiertas? Bueno, aquí es donde viene lo de base de datos. Ya aquí yo prácticamente puedo identificar que en esa base de datos hay por lo menos unas 4 o 5 tablas vulneradas. Si quiero salir de la duda y quiero ver más a fondo, viene el SQL Injection ya legítimo, que es prácticamente decirle SQL Map. Ahí ya tengo la ruta, pero igual lo voy a ir explicando en detalle para que ustedes lo puedan ir viendo. Voy a llegar hasta acá. Que aquí es lo que le vamos a decir a la herramienta SQL Map, que esa fue la que utilicé en el otro video para sacar las credenciales. Y que el SQL Map lo que me permite es la esencia de lo que ustedes van a explicar. Esa ya es la prueba de penetración de la SQL directamente. ¿Y lo que ya sabéis qué significa? Ok. Esto lo que va a tratar de identificar es identificar los usuarios, tablas. Ahorita hay una serie de comandos. Voy a mostrarles por ejemplo acá. Algunos comandos que ustedes pueden utilizar a nivel del SQL Map. Y con ello pueden demostrar otras vulnerabilidades importantes. Así como la hay en el EnMap, que nos dice host, que nos dicen el verbose, que nos dicen ports, que nos dicen un montón de cosas. El SQL Map también nos va a ayudar a identificar algunas cosas importantes. Por ejemplo, el U, prácticamente lo que trata de trabajar es la URI o la URL. Ahí tal vez me equivoqué, ¿verdad? Por ahí pueden combinarlo con otro tipo de detalles. Por ejemplo, indicarle aquí tabla, dimensión, el famoso DOM que se utiliza mucho a nivel de las bases de datos. Que prácticamente nos va a dar tamaños, orígenes, dimensión de la tabla y especificar el número de columnas. Y un montón de cosas más. Entonces, SQL Map igual tiene demasiada, demasiada documentación. Pero que aquí prácticamente utilizaremos las partes básicas. Igual lo pueden bajar en un Windows. Ustedes el día de mañana lo pueden bajar en un Windows. Por si en algún momento prefieren hacer un mapeo a detalle. 30 segunditos, mi gente, perdón. No te preocupes, bro. Me está en el portón. Les voy a robar un minutico porque es el tema de la seguridad monitoreada y tengo que cancelarlo. Un chancecito. Ya regreso. Tranquilo, bro. Tranquilo, bro. Tranquilo, bro. Gracias. Gracias. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Las disculpas del caso. Bueno, el SQL Map, que hay que aclarar que lo pueden instalar en Windows también, por ahí hay unos comandos. Originalmente el SQL Map está desarrollado en Python, por si lo quieren o deciden el día de mañana utilizarlo. Vamos a ver el manual. Hay muchos manuales que pueden utilizar de referencia, que se encuentran en el sitio sqlmap.org. Y aquí están los principales argumentos que vamos a estar utilizando. Dependencia, listas, actualizaciones, URI, lectura, en fin. Hay muchas técnicas y formas de generar salidas. Entonces, como ya el sitio nos dijo que hay mucha vulnerabilidad, vamos a salir de la duda y ahí prácticamente vamos a poder ver en detalle. qué es lo que puede tener ese sitio vulnerado, ¿verdad? Entonces, prácticamente lo que se hace aquí es SQL Map, y aquí la URI y la ruta. Que en ese caso la ruta es la 100.18 que es mi origen. ¿Qué estoy colocándole aquí? La ruta de un ID. Ese ID me está diciendo que eso es una base de datos en algún lado. Recuerden ustedes, por ejemplo, ustedes dicen ID MySQL. Prácticamente el manual de referencia nos dice que puede ser un autoincremento, puede ser el orden en el cual se encuentra una base de datos. Entonces, para salir de la duda, yo le puedo decir a él aquí, OK, ID Order By. No sé si recuerdan para qué servía el Order By. Uno, dos, tres, cuatro. No me dio ningún error. ¿Qué hicimos aquí? Prácticamente tratar de decirle al sistema, acomode en este orden las diferentes bases de datos. ¿Qué me está diciendo el 5? Que ya el 5 no existe. O sea que aquí efectivamente hay cuatro tablas que yo tengo vulneradas. Llego a tres. Tres no me devuelve nada. Cuatro. No me devuelve nada. Ya un 5 me está diciendo, suave, ahí sí hay un error. ¿Y qué me está diciendo el MySQL aquí? Que hay un problema en su cláusula. Si yo veo en detalle un tipo de error como esos, ya yo me estoy dando cuenta de que ahí hay un problema a nivel de la base de datos. Y ya puedo más o menos ir descartando y saber que es un MySQL. ¿Ven? Con esa simple... Se me fue un segundo el internet. Bueno, aquí estamos de vuelta. Acá es importante que repasen mucho esos conceptos de base de datos. El SQL puro, el union, el order by, el select, el from, el concat, porque prácticamente aquí ustedes pueden hacer las tablas y la base de datos para donde ustedes quieren, dominando más a fondo la parte de la estructura del lenguaje como tal. Si ya yo, por ejemplo, les digo, hagamos un union, ¿para qué servía el union? ¿Quién me dice para qué servía el union? Para unir tablas, ¿no? Ahí está. Está verde el hombre. Para unir tablas. ¿Cuántas tablas tengo? Según esta, ¿cuántas tablas? Según esta, ahora sí. Cuatro. ¿Listo? Aquí lo que hicimos fue unirlas. Si lo hubiera dejado en dos, nada más. Uno, las dos primeras tablas, nada más. Pero no estaría respetando el número de columnas. Es importante, por ejemplo, ver que ya aquí el cuatro es nuestro número mágico. Vean que aquí ya unimos. Y el mismo PHP lo esbaratamos y lo hicimos para donde nosotros queremos, ¿verdad? Y aquí juegan, de verdad. Ponerme a explicar sentencias, podrían darnos las tres de la tarde y hacer uniones, hacer concatenaciones y un montón de cosas más. ¿Qué es lo importante aquí? Tener de referencia el manual. Y de forma cruzada, ya yo más o menos voy viendo en dónde más o menos está el asunto. Ya yo sé el tamaño de la base de datos, pero ya todavía no tengo el nombre. Y para eso vamos a identificar el esquema. ¿Qué es lo que hace aquí esto? Prácticamente identificarlos en el esquema de la base de datos. Con un ID que ya yo tenga. Con el menos menos DBS. Ese es el datinbase schema. O sea, el esquema de la base de datos. Y que me lo ejecute, por favor, un script. Eso es lo que yo quiero que haga. Un batch. ¿Recuerdan cuando habíamos visto Linux? Aquí el Maya, al estar en Python, le estoy diciendo, Jay, ejecutate ahí un batch. Y decime qué es lo que hay ahí. Y eso es lo que está haciendo. ¿Qué va a hacer el Maya aquí? De forma cruzada con lo que nosotros estamos viendo. Ver prácticamente lo que contiene el sitio. Bueno, me está dando error. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a volverlo a hacer. SQL map. Espacio. URI. HTTP. Dos puntos. 118. SIGCAD.PHP. Pregunta. ID1. Ok. Un espacio más, un espacio menos. Es una bronca de padre, señor Nuestro. No era DBS, profe, no. DBS. Quería ver si estaba poniendo atención. Gracias. Son los problemillas de la edad. Ya, May. Esa hora. Entonces, ahí está. Quería ver si estaba poniendo atención. Que habla. Esa lechita. ¿Qué he dicho? Que me faltaba esa lechita. ¿Y qué nos arroja aquí el sistema? El sistema nos está diciendo, mira. Ya encontré algo importante. Y me está diciendo, mira. Logré identificar algo. Él aclara. Suave un toque. Esta hora puede tener repercusiones legales. Porque sin el consentimiento legal. Y ahí sigue toda la historia. De las leyes federales que pueden desencadenar. En el caso de Estados Unidos. E inclusive aquí. ¿Qué nos está diciendo, Alma? Mira. En Consuma y SQL. Ese target. Ese URL que usted me dio. Ese es el resumen de lo que yo les estoy dando. ¿Qué encontró? Unas payload muy livianas. Ejecutó algunas cláusulas importantes. Y. A través. De esa información. De esa información. Logró prácticamente identificar. Que se encuentra en Apache. Que está en un Debian. Y. Nos arroja la información más importante. Que la. Base de datos se llama Fotoblock. Ya tenemos el tamaño. Ya tenemos el nombre de la base de datos. Y ya con eso estamos prácticamente listos. Y con esa sentencia. Yo puedo hacer pruebas. Ven por ejemplo aquí. Dice él. Ok. Aquí yo tengo datos. Que le pueden servir a usted. Para hacer algunas consultas de prueba. Cabe aclarar que yo lo estoy haciendo desde el mismo Cali. Pero ustedes por ejemplo agarran. O yo agarro mi navegador aquí. Desde el hipervisor principal. Y ahí también las puedo hacer. Porque mi hipervisor principal se encuentra en la misma LAN. Aquí lo estoy haciendo desde mi máquina. Ahí atrás está. Directamente con Cali. Y que nos está diciendo el madre. Mira. Este. Puedes ejecutar algunas sentencias más a fondo. Concatenar. Unión. Seleccionar. Contar. Prácticamente me está diciendo. Esa vara está súper vulnerada. Dele por la madre. ¿Verdad? Eso es lo que me está dando a entender. Entonces. Ya aquí prácticamente hicimos un unión. Un select. Y podemos seguir continuando. O sea. Ya yo prácticamente puedo ver aquí. Uno. Y. Le puedo decir al madre. Haceme una unión. De todo. Seleccionándome. La uno. La versión del. Del PHP. Uniéndome la tres y la cuatro. Hubo un problema aquí con la sentencia. Ok. Tengo que revisar a ver en dónde fue que se dio. Pero prácticamente. Aquí ya se valen ustedes. De. Prácticamente todo lo que es. Directamente. El lenguaje PHP. ¿Verdad? Vamos a ver. Ahí está. Y aquí dice que la versión es. El 5.1. 6.3. Voy a volverlo a ejecutar por aquello que. Nos haya quedado ahí como la duda. ¿Cómo era? Cat1. Union and select. 1. Arroba arroba version. Me estoy valiendo de imprimir la versión. Del PHP. En una de las tablas. Prácticamente sustituimos la tabla número 2. Para que el main. No se imprimiera ahí la versión. Porque anteriormente a eso. Lo que había que era. Se dibujaba ahí una. Una. Picture. Una imagen. Yo le caí encima y le dije. Mare no. A mí no me interesa eso. Yo quiero saber la versión. De él. En ese caso. MySQL. Y ustedes por ejemplo. Colocan. Arroba arroba version. Les va a arrojar. Un manual de documentación. De todo lo que. Devuelve. Directamente el PHP. ¿Verdad? Que aquí prácticamente. Le estamos inyectando. Sentencias. Para. Poder ver información en específico. Y ahí se pueden mapear. Imprimir. Y consultar. Y hacer un montón de cosas más. Y aquí se puede por ejemplo. Ver a nivel de la base de datos. El usuario. Si es un root. Si es otra cosa. Pero todo eso. Lo estamos sacando de referencia. Del manual. Que. PHP tiene. Aquí que sería. Union. Al select. Uno. User. Ahí está en el historial ya. 3.4. Dice que el usuario. Se llama. AppendTest. Lab. Localhost. ¿Qué significaba eso? Que ese es. El otro usuario. De la otra máquina virtual. El cual yo obviamente. No estoy viendo. ¿Verdad? Ya ese fue el usuario. Que configuró. Toda esta. Y ahí pueden seguir. Imprimiendo cosas. Y. Hasta la clave. Y la contraseña. Pueden ahí imprimir. Imagínense. Ustedes. Como el usuario. Y la contraseña. Claro. Si tenemos acceso. A la documentación. De PHP. Y todo eso. Ya nosotros. Podemos. Generar más en detalle. Otros aspectos. Pero eso. Que estamos haciendo militar. Es lo mismo. Que yo puedo hacer. Aquí atrás. Prácticamente. Prácticamente. Aquí. El man. Me está arrojando. Cláusulas. Me está arrojando cosas. ¿Qué tiene el SQLMap? Que prácticamente. Me lo da hecho. Si yo. Prácticamente. Cambio. Esta última estructura. De aquí. Vamos a tener acceso. ¿A qué? A otros tipos. De argumentos. Que. El SQLMap. Me dice. Yo te lo doy. Prácticamente. De hecho. Lo que hicimos solito. A nivel de. Del navegador. Modificar. Y todo el asunto. Prácticamente. Lo hicimos militarmente. Hablando. ¿Verdad? Ok. Entonces. Ya aquí. Vamos a detectar. Aspectos. Ya más. Fondos. A fondo. A la base de datos. Por ejemplo. Ya tenemos el nombre de la base de datos. Ok. Ya tenemos la URI. La ruta. Entonces. Le vamos a decir al MAE. Ok. El nombre. De. De ella. O el esquema. Ya lo tenemos como. ¿Qué? Photo. Listo. Le vamos a hacer un DOOM. Nos ejecute otro Watt. Como pueden ver. Ya aquí. La corriente que vamos tomando. O la arista que vamos tomando es. Puras sentencias. A nivel de base de datos. ¿Verdad? El DOOM. All. Prácticamente. Lo que me prevé a mí. Es. Un volcado. Para ver. Qué es lo que tiene esa base de datos. Ahí adentro. Es el DOOM. All. Se utiliza mucho. Para cuando se deshacen respaldos. Y migraciones. A nivel del MySQL. ¿Por qué? Porque aquí el sistema. Con el primer comando. Que ejecutamos. Nos dijo. Ok. Es un MySQL. Le puedes hacer. Estas consultas. La base de datos. Se llama. Tal. El nombre del esquema. Es Fotoblock. Ahora sí. Sigue ejecutando. A ver qué encuentro. Entonces. ¿Y aquí? ¿Qué encontramos? Se llama. La DATIN BASE. Se llama. Fotoblock. Le vamos a hacer un volcado. Y que nos ejecute un script. Y listo. Ya aquí. Estamos imprimiendo información. Más a fondo. ¿Qué imprimimos aquí? Bueno. Tiene. Trablas. Tiene columnas. El usuario. La base de datos. Este. Las imágenes. ¿Cómo se llaman? Y aquí ya prácticamente. También tengo la. El SQL Injection list. Pero si lo queremos hacer a pie. ¿Y ahí? ¿Cómo sería a pie? Y. Ya utilizamos. El Union. Union. Select. Aquí podemos decirle. Sistema. Mira. Agarremos. Y metemos. El. El. El esquema. De la base de datos. Y. Y esta parte. Para mí. Es un poquito más ruda. Porque hay que hacer. Tendencias muy amplias. Por ejemplo. Si yo le hago acá. Un. Union. Vamos a ahorrar esto. Union. Union. Vale. Seleccioneme. El. El nombre de la columna. Tres y cuatro. Con el. La información del esquema. Donde la tabla se llame usuarios. El. Me va a devolver. También la misma información. Ves. Aquí por ejemplo. Ya me puede construir. Lo mismo. Que ya me tiró. El otro. Por. Por detrás. ¿Verdad? Si la quiero hacer más a fondo. Igual. Concateneme. La contraseña. Y todo el asunto. Yo también le puedo decir. Mira. Construyamos una estructura. A nivel de SQL. Que devuelva todo eso. Y ahí está el admin. Si verifico. Por ejemplo. Lo que me devolvió. El SQL map. Coincide con esto. 8. E. F. E. F. 9. Se supone que está encriptado. Ok. Según este mapeo. Como les digo. Esto es una extra. De hacerlo a pata. Que es muy duro. Pueden valerse. La información. Que les imprimió. El SQL map. Que es muchísimo. Más fácil. Y sencillo. Entenderlo. ¿Qué les devolvió el MAE? Bueno. Ya tenemos el target. Ya tenemos la IP. Ya tenemos el sistema operativo. La versión del MAE SQL. El nombre. La base de datos. Veamos las tablas. Ahora sí. Dentro de las tablas. Que encontramos. Una que se llama. Usuarios. Y que en su usuario. Hay un usuario. Que se llama. Admin. Y que está encriptado. Que se supone con. MD5. Aquí. Como este es un desarrollo. Para pentesting. Ya los MAE nos. Están dando. El password. Pero ustedes pueden pasar acá. De MD5. A texto. El MAE les va a devolver. Lo que significa. Esa. Ese texto. Que está por ahí. ¿Verdad? Vamos a buscar algún sitio. Que nos desencripte. Ok. MD online. Encriptación. Necesitamos uno que desencripte. Ok. No. No. No logro encontrar ninguno que me desencripte. Ok. Debe ser por la preferencia de la página. Aquí estoy. Desencriptar. MD5. Que hasta hace un tiempo era infalible. ¿Verdad? Y por hoy ya no lo es. Ok. Desencriptar. Y aquí puedo copiar eso. Ven que mi navegador no sabe absolutamente nada. ¿Verdad? De lo que estoy haciendo. Simplemente voy a pegar esa línea. Encriptar. Desencriptar. Dice que la contraseña es P4SS Word. Ven que aquí ya. Pero esto fue un texto en la base de datos que pusieron por aparte. En algún momento CS el cifrado les puede aparecer así. Entonces se lo llevan al otro lado y ya lo logran desencriptar. Entonces. Ya aquí. Admin. Y se supone que la contraseña está cifrada. ¿A qué punto me está llevando esto? Bueno. Que ya tenemos acceso a la base de datos. ¿Cuál? Admin. Y ahí está la contraseña. Y listo. Le puedo añadir una nueva pintura. Por ejemplo aquí. Vamos a buscar un bar Simpson. Para que además lo guarde. La imagen obviamente la tendría que guardar en la tienda. Pero yo creo que él aquí la está cargando. Aquí estamos utilizando el HTTP para hacer prácticamente todo eso. Esto. Lo guardo como un HTML. Esa sí es un PNG. Se supone que ya tenemos control del sitio. Y ahí lo que estamos haciendo es una edición. En WordPress, en Drupal y Zoom a veces suele ocurrir. Y ahí el hacker tomó control y ya está editando contenido. Ahí está. Me voy desde otra página en otro lado. Por ejemplo acá. Ahí está el bar Simpson. Qué buena, profe. Ahí como para que el administrador de la página. Mami, ¿por qué usted puso un bar Simpson en la página? ¿Cómo no? Y vea. Bueno, ustedes ven que cuando Anonymous se mete. Ponen una figura de ellos. Y dicen. Somos Anonymous. Hemos secuestrado el sitio, ¿verdad? Y los más tratan de entrar y ya cambiaron la clave. Y ya se jalaron una torta, ¿verdad? Ya, mi gente. Prácticamente eso es. Igual aquí les comparto en detalle todo lo que hicimos. Como les digo. Esto está en internet. O sea, yo no. Esto no lo hice yo de corazón, ¿no? Esto originalmente se encuentra en sitios. Y aquí explica. Vemos qué fue lo que hicimos. El mapeo, la vulnerabilidad. Ahora, obviamente yo tuve que estudiarlo en detalle para poder traducírselos a ustedes un poquito. Y vienen más cosillas, digamos, de qué fue lo que hicimos. Pero, nada del otro mundo. Y todavía trae más cosillas. Donde ustedes pueden agarrar ya el PHP y cambiar la clave. Es lo que llama la puerta trasera. Y ya, aunque la persona intente, intente. Ah, sí. Bueno, lo que subimos fue un Mark Simpson. Pero aquí lo que suben es una imagen de que se hackeó. Nada del otro mundo. Igual hay gente que se va más allá y cambia contraseñas. Y, uf, qué nivel. Pero, prácticamente esa ISO la tiene la gente, una gente que se dedica a esto. De hecho, aquí explica. Los amigos de Pentester Lab. Aquí está. De hecho, aquí fue donde bajé la ISO. Donde contiene prácticamente la página web que ellos utilizan para pruebas. Digamos, ese es un laboratorio de Pentesting para SQL Injection. Esto es de 2013. Claro, casi que todo se consigue en inglés. En eso no hay nada en español. Vean, esa es la paginilla. Y aquí prácticamente viene la ISO. Para que ustedes la bajen. Y de aquí prácticamente saquen la guía. Pero, como pueden ver, nada del otro mundo. A pura sentencia, ustedes se lo llevan para donde ustedes quieran. Aquí con el Union, con el Select, con todo. Lo hacen para donde ustedes quieran. Ahora sí, preguntitas. No, profe. La verdad, lo siento muy claro. Y sí, es básicamente lo que andábamos buscando. Porque el profesor ya después al final nos aclaró. Y sí, lo que él necesita es un tipo de prueba ahí. Y claro, más bien, todo lo que usted desarrolló ahí de los puertos, explicando eso. La información que nos retorna. Creo que eso sí es lo que nos sirve para la explicación. Y ya, finalmente, cuando vemos que él ya tuvo acceso a la base de datos. Y pudo modificar la imagen de la página. De ahí, listo. Ya ahí quedó manos arriba, digamos, al usuario. Exacto. La salvedad es eso. Verificar que la tarjeta de red se encuentre bien configurada y todo el asunto. Como le digo, ustedes se pueden ir más allá. Y vean que nosotros nada más hicimos un menos A. Pero yo en vez de menos A, yo hubiera hecho, por ejemplo, acá un verbose. ¿Qué es un verbose? Bueno, ver información un poco más pertinente a esa máquina virtual para ver si está vulnerable. O eventualmente. Le puso dos veces ocho. Ah, queridos están poniendo atención. Que ahora, vea, ahora sí. Por ejemplo, con este verbose, podemos ver aspectos más administrativos, por así decirlo. Ok. Tengo el puerto 22 y tengo el 80. A diferencia del otro. Que prácticamente el otro me tiraba ya en detalle, ¿verdad? O le puedo hacer aquí, este, para ver puertos, ver el número en detalle y que me devuelva resultados más específicos. O sea, EnMath prácticamente es todo un curso. De verdad que es todo un curso que pueden utilizar. Hay otros que utilizarán por acá y la O. Dice que necesito permisos de superusuario. Sudo. Kali. Y ahí ya está haciendo un mapeo más a profundidad. ¿Qué me está tirando? Hasta el kernel ya me está tirando ahí. Y la distancia a nivel de la red, o sea, los saltos. Ya me tienen información más específica. Y ahí ustedes, por ejemplo, en, en, en este, en esa parte pueden trabajar ya más específico. Como les digo, el LENMAP para ciberseguridad es la herramienta de entrada para cualquier cosa. SQL Injection, hombre en el medio, este, denegación de servicio. Para cualquier ataque prácticamente, utilizaremos el LENMAP, ¿verdad? Porque necesitamos ver el puerto. Y por medio del puerto ya hicimos el ataque. ¿Qué nos llevó el puerto 80? Nos dijo, ok, esa vara a nivel de, de la, el hipertexto, el HTTP, es donde te vas a meter y vas a hacer diablos. Ya a nivel de una red, que ustedes me digan, yo quiero ver a nivel de una red, si el puerto 80 específicamente se encuentra, este, abierto, el puerto IMAP de correo, el puerto 446, que es el HTTPS, lo pueden hacer. Yo me encuentro en la 101, máscara 24, y ahí el MAE va a mapear, todo en esa red, que coincida con el puerto 80, 110 y el 446. ¿Qué logró identificar? Sí, este, en algunas el puerto 80 está abierto y en otras está cerrado. En otras, esos tres puertos están cerrados completamente. ¿Y qué devolvió aquí el MAE? Las máquinas o los equipos que están conectados en esta red. El Huawei Technologies, que ya sabemos que es el, que es el router, dice que ese tiene el puerto 80. El celular, dice que el celular lo tiene infiltrado, o sea que se puede activar. La máquina virtual, la computadora, la computadora dice que tiene el 446 abierto. Y ahí sucesivamente. Hay muchas herramientas que uno va utilizando en el tiempo y se va dando cuenta que son sumamente útiles. Hay aplicaciones a nivel de la tienda de Google, que nos habla en qué lenguaje está desarrollado el sitio, por ejemplo. Por ejemplo, aquí el 18, que fue nuestro target. Aquí está todo lo que el MAE tiene hecho, ¿verdad? En qué fue desarrollado ese sitio. Llega un poquito de móvil, llega un poquito de aquello y un poquito de lo otro. Cuando vamos ya a un sitio más afuera, por ejemplo, la caja del seguro. Vamos a ver si me lo logra detectar. Y aquí podemos ver información más específica, con Chodan, en qué lugar se encuentra hospedada esa página, quién es el que la administra. Por ejemplo, aquí teletica.com, dice que está en Miami ese server. Que lo tiene la organización, así se llama. Y que tiene el puerto 80 y el puerto 446 abierto. Si me voy a un sitio como enmat.org. Profe, eso es un plugin. Eso, para volver a los puertos. Exacto. Entonces ya ustedes con eso pueden ver cosas más en detalle. Pero prácticamente con lo que hicimos ahorita, pueden hacer exactamente lo mismo. Y como les digo, de Enmat hay cursos completos. Hay hasta una certificación, por ahí estuve viendo. De Enmat. Aquí ustedes pueden estudiar. Porque por ahí pueden que nos confronten mucho y les digan, pero cómo, ok. Ya aquí vienen, lo pueden instalar en Windows también. Ya una vez instalado, prácticamente empiezan a travesearlo. Y aquí trae todas las, vamos a ver, guía de instalación, guía de referencia. Y aquí está. Enmat menos AT4 y ahí está el sitio. Vea todo lo que devuelve. Si ejecuto este, vamos a ejecutarlo allá. Me va a devolver un scan a profundidad. Y ese va directamente a una página que ellos mismos publican para hacer pruebas. Y aquí me tiene información de la IP en la cual se encuentra alojado el sitio. Me devuelve los récords de los DNS. Me devuelve puertos. Me devuelve llaves cifrados. Y hay gente que ya, y con esa simple prueba se da cuenta si un sitio de internet está vulnerado, ¿no? Así de fácil y sencillo. Yo me he puesto a hacer pruebas con mi página, por ejemplo, y gratos.co.cr. Y por ahí encontré algo importante en el WordPress que hay. Ahorita me pongo a arreglarlo. No le voy a dar detalle. Vamos a darte prueba, prueba, para la otra semana. Con todo el consentimiento del mundo, tranquilidad. Este mundo es lindísimo, mi gente, ¿verdad? Mira, miren cómo me estoy quemando por dar el curso de ciberseguridad, pero estoy tanta ya ahorita que mejor a finales de julio entramos. Están las pruebas de... Están las interceptaciones de paquetes con WeChat. Y... Una pregunta ahora que vimos esa parte. Entonces, digamos, la vulnerabilidad y eso ya la pudimos demostrar y atacar. Pero en ese caso, ¿cómo la corrige? Digamos, ¿cómo podríamos darle recomendación al cliente una vez que ya encontramos que la página sí nos mostró el Cali? Todas las vulnerabilidades que posee, ¿cómo las... o cómo le recomendamos? Digámoslo así. Sí, ahí prácticamente sería empezando, ¿verdad? Por la encriptación, cambiando contraseñas, haciéndola... Utilizando tal vez hasta un marco de trabajo, como pudieron ver ustedes, Jay. Nos metimos... Y listo, ¿verdad? Pero ya, por ejemplo... Aquí una gran falencia que se ve es que no se está usando modelo vista controlador. O sea, aquí prácticamente yo arrastro, lo hago para donde yo quiera. Sí, está bonito, sí, pero... Eso es indicio de que aquí no hay un... Por ejemplo, un este... Un marco de trabajo, un framework, por ejemplo, en PHP. Está Laravel. Entonces, Laravel me prevé de un marco de trabajo evitando el código espagueto. Hay muchas recomendaciones, ¿verdad? Utilizar una estructura, porque si se ponen a tirar PHP puro, Jay, vea lo que pasa, ¿verdad? Y se recomendaría entonces utilizar un framework, cambiar contraseñas, comprar el cifrado... Y tenerlo en una máquina, ojalá, en una IP aparte. O sea, recomendaciones sobran, ¿verdad? Para que no vuelva a ocurrir eso. Nunca dejar las contraseñas por defecto, porque eso es indicio. Al tener un usuario admin, vean que para el ENMAP fue fácil identificarlo. Perdón, para el S-U-L-MAP fue fácil, pero con una contraseña más robusta, el más hubiera tardado años en lograr cuál es la contraseña. Claro, el diccionario de datos dice, voy a revisar root. Ok, no, no es root. Voy con admin. Ya, sí, la pegué. Ya pegué admin. Voy con las posibles contraseñas. Empieza a darle, darle, darle. Y ya la logró llegar, ¿verdad? No hay un método infalible, pero sí son recomendaciones generales. Contraseñas robustas, cambiar el usuario por defecto. Que eso es algo que no pueden atreverse de hacer, ¿verdad? Y así pasa con las cámaras, con los routers, con los switches, con los servidores. Ya hay admin, admin. Admin 1, 2, 3, 4. Root, root. Y ya, sí, pum, ya estoy dentro. Y ahí con eso es facilísimo entrar. Y lo que hace el sistema es, ni lo pone a uno a intentar. El mismo ma ya tiene 4,000, 5,000 posibles probabilidades. Y él empieza admin, la A mayúscula. Admin, arroba. Root, R mayúscula. O root todo minúscula. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Y el ma empieza a intentar, intentar y pum, la pegó. Y nos demuestra ahí que fue sencillo. Recomendaciones entonces, cambiar contraseñas. Comprar los cifrados correspondientes. Inclusive hasta, hablan de, hay un protocolo de, que me activa notificaciones. Cualquier cambio en mi, en mi servidor, que además me mande notificaciones. O sea, va toda una cadena, ¿verdad? Evitar dar la contraseña a los usuarios que no correspondan. En fin, dentro de los ISOs de 27,001 y 32,000, que es la parte de ciberseguridad y riesgos. Habla de eso, ¿verdad? Cambiar la contraseña también cada cierto tiempo. Este, no tenerla anotada ahí en cualquier lado. Llevar un control ahí cruzado y a qué hora se entró. Prácticamente tener ahí como, eh, un lock para ver las horas y ver los principales hallazgos. Pero sí, recomendaciones en términos generales, muchísimas, muchísimas. Pero entrada, y la más fácil es la contraseña. Nunca dejar la contraseña por defecto. Que vean que por ahí fue donde el ma se metió. Y la pegó rapidísimo. Hay otra cosa ahí más del lock, ¿verdad? ¿Cierto? Hay otras herramientas que se utilizan a nivel de políticas de ciberseguridad. Si queremos entrar en detalle, tal vez se les puede cuestionar. Podemos, eh, entrar más a profundidad, por ejemplo, a qué políticas o a qué herramientas a nivel de ciberseguridad se pueden implementar. Que por ahí, como les digo, vamos a verlo muy por encima para que también tengan el espectro teórico y legal y todo el asunto para verlo, ¿verdad? O sea, la 27001 prácticamente es un estándar de seguridad de la información. O sea, ahí vienen políticas de seguridad de la información. Viene la parte de que los passwords, por ejemplo, tengan... Esa parte sí la estamos viendo ahorita, profe. Entonces, pero sí nos sirve... Bueno, que nos haya dicho en este momento, porque entonces, como la estamos viendo, para poder visitar a él, podemos unir esa parte. Ok, y esto es lo primero que la gente hace. Esto es así como paliativo, porque si yo me voy a fondo, muy, muy, muy a fondo, antes del estándar, y muy bonito, sí, política de contraseña, que la cambien cada seis meses, cada mes, cada tanto tiempo, pero yo me puedo ir un poquito más allá. Por ejemplo, sí, está la política de cambio de contraseña, pero si yo me quiero ir un poquito más a profundidad, ya es donde yo empiezo a aplicar algunas otras estrategias más a fondo. Por ejemplo, los access control list. ¿Qué me hace un access control list? Bueno, ya aquí son listas. Ya aquí cualquier movimiento en falso, en la seguridad informática, prácticamente queda mapeado. Permisos, recursos, horas. Ya prácticamente aquí yo tengo todo un marco documental histórico de lo que la gente está haciendo. Ese era el nombre, profe. Listas de control. En router suele suceder mucho. Por ejemplo, las compañías que trabajan en ciber y todo eso, utilizan mucho esto. Pero igual, esto tampoco es que sea infalible. ¿Qué gano yo ver con que el hacker trató de entrar a las dos de la mañana? Ok, no, el hacker se metió al final. Entonces todo va en cadena. Por ahí están las DLP. Las DLP, ¿qué son? Son soluciones ya a profundidad para evitar el robo de la información. Que es el software de prevención de pérdida de datos. Ese es el que te manda alertas y te dice, mira, hay alguien que quiere entrar. O mira, hay un potencial ataque y automáticamente el hacker respalda todo. Pero, ¿qué engloba de su monitoreo, detección y bloqueo de información sensible? Eso es muy utilizado para la parte de hacking. Y todo ese mundo, ¿verdad? Que evitan, ok, yo tengo 5 o 6 servidores. Entonces, en esos 5 o 6 servidores está la información. Me atacaron uno, yo sé que en el otro quedó. Pero tampoco es la pomada canaria, ¿verdad? Porque aquí igual, en cualquier momento puedo tener un ataque múltiple y se metieron a todos los servidores. Pero el DLP ya va más allá de la política de cambio de contraseña, ¿verdad? Ya el DLP es auditoría, ya es medidas de seguridad importantes. Que, bueno, lo van a llevar a un nivel de maduración muy, muy importante. Pero lo más, más robusto ya está la ISO 27001 que ya veíamos por encima. Todo el estándar que engloba, que a mí me tocó estudiarme esta vara. Son ciento y resto de variables que trae. Y esas ciento y resto trae cuarenta y tantas políticas. Y esas cuarenta y tanto deriva. O sea, esa obra es como una Biblia, ¿verdad? Y que todo eso hace mi empresa o mi organización llegue a una maduración importante, ¿verdad? Esta es una ISO, ¿verdad? Ya hablar de una ISO son palabras mayores. Aquí está la triada de la ciberseguridad. Las fases, ¿ves? Son siete fases. Los alcances, las políticas, riesgos. En fin, ya aquí prácticamente es una auditoría completa para ver el estado actual y hacia dónde se quiere llevar. Se analiza la normativa. Si viene un ataque, ¿cómo hacemos para hacerle frente a ese ataque? Y ahí prácticamente se engloban en eso, ¿verdad? Pero no habrá política, ¿verdad? O estándar, y muy importante que lo mencionen, ¿verdad? Que sea infalible. Todas tendrán un punto. Porque aquí, ¿qué gano teniendo? Una política súper estructurada y súper fuerte. Si al final el usuario es el que mete las patas, le llegó un correo y además lo respondió y ¡pum! Ransomware. De nada me va a servir. O así tenga, cambie la contraseña cada semana. Y instaló un Keylogger y al final se metió el hacker, ¿verdad? Entonces, mencionar eso. ¿Sí, señor? Demasiado buena la presentación, profe. Muchas gracias, Mami. Ahí nos tiró un mensaje de que quedaba poquito para la grabación. ¿Qué pasa si se pasa del tiempo? ¿Se cierra la reunión? No, ni idea. Como no estés en un grupo, fue directo. Yo no sé, ¿verdad? Pero a mí en las clases yo lo configuro dos horas y media y siempre me tiro ese mensaje. Y pasan diez minutos y no ocurre nada. Pero ya, y ese 10 y 15, sí, ¿verdad? Yo les dije, hora 15 más o menos. Buena estimación. Sí, sí, demasiado buen cálculo, profe. No, yo pienso que más bien, decidió en el punto, profe, la verdad, de lo que necesitábamos. Y ahora lo que nos queda, bueno, con ese detalle que usted nos envió ahorita y más el video, entonces poner en práctica para ver cómo lo podemos ajustar a la parte teórica que tenemos que explicarle a él y ya hacer la demostración en el laboratorio al momento de presentarle al grupo. Fernando, cualquier duda, ustedes me indican, con muchísimo gusto. Aquí estamos. Ensáyenlo, practíquenlo, hagan las pruebas ahorita de entrada de ver si las máquinas les soporta las dos máquinas virtuales corriendo, porque vean que fue el target, que fue un Debian, y el Cali, que desde el Cali se hace todo, ¿verdad? Aquí en el target no tienen que hacer gran cosa, nada más levantarla. Ahí les pasé el blog de notas. Ese blog de notas contiene todo, todo, todo lo que vimos. Bajan su Cali, recuerden, como se los explicaban, sistemas operativos. Está el ARM, está el cloud de todo el asunto. Tienen que bajarlo para máquina virtual. Yo utilicé VirtualBox. Si vamos a Vingware, tienen que tener esa salvedad. La arquitectura 3264. En mi caso, yo sé 64. La máquina virtual víctima, nada más copian eso y ya la más se les empieza a bajar. La levantan en Cali o en Vingware. La guía, por si no quedó algo ahí muy claro aquí en inglés, se explica y aquí lo que hicimos, el paso 4, chequeo de sitio. Ejecutamos esto. La bosque y la inyección. Bueno, algunos ejemplos. La sintaxis, qué fue lo que estuvimos haciendo. El order by, la unión, la unión conversión y prácticamente ya el NMAT, que fue lo último que estuvimos viendo. Pero que ahí, yo creo que ese blog de notas es oro puro. Sí, de verdad, profe. Y no sé, más bien, si ustedes aceptar algo, no sé, nos cobra algo y profe, con mucho gusto, no nos preocupen. No diga malas palabras. Para eso estamos. Yo creo que, entonces, ahí cualquier duda, consultita, ahí estamos a la orden. en algún momento, si quieren seguir aprendiendo, como le digo, ahí el curso, en algún momento, pero hay mil y un cosas más de aprender. De verdad que eso es solo una gran parte de todo lo que engloba. Y podemos ir más allá, ¿verdad? De negación de servicio, pero esas son más complejas, más rodillas, ¿verdad? Sí, sí, ya eso sí sería entrar muy a fondo. Pero no, profe, más bien, de verdad, de corazón, nos iluminó bastante y de ahí a ver lo que nos queda es practicar. Vamos a ensayarlo, la ventaja es que todavía hay tiempillo, entonces vamos a entrarle duro y cualquier cosa ahí lo estamos molestando, pero no se preocupe. Bueno, dime cuentas cómo le fue más bien y este, me encantaría ver cómo van cualquier vara y, pero no, no, yo creo que con todo lo que vimos muy, muy, muy completo y practicar, practicar. Puede que el mal les ataque mucho lo del final, las políticas, cómo se evitaría, puede que les pregunten, ¿se puede hacer un insert a pie? Bueno, tienen que averiguarlo, investigarlo cómo se hace para hacer un, un este, una inserción, por ejemplo. La inserción se hizo desde un módulo que tenía el programa hecho, pero, por ejemplo, ¿cómo haría un insert a pie? Bueno, tendrían que crear la consulta pata y meter una imagen a pata, ¿verdad? Y ahí eso ni dejaría el rastro alguno, eso lo pueden aclarar, ¿verdad? Que hacer la consulta directamente en la URI, ahí no hay firewall que detalle esa vara casi, ¿verdad? Entonces, aclarar esa vara, ¿verdad? Que ya, el SQL Map sí puede que, si hay un firewall en la empresa y un antivirus sí puede que lo contrarreste también, ¿verdad? Pero, que al final, al estar vulnerada es fácil, fácil, fácil. Así se tengan las mejores políticas de seguridad cibernética, ¿verdad? Excelente, profe Madrius, muchas gracias. Con muchísimo gusto, mi gente. Muy claro, profesor.